Hay en la pista tres R's, bonito suenan las puertas Hay en la pista tres R's, bonito suenan las puertas Se dirá la polvadera, alegre estaba la fiesta En Ocampo, Tamaulipas, donde se dan buenas bestias Hay en la cuadra las palmas, sigue forjando su historia También cuadra la cuerera, lo tengo aquí en mi memoria Cuadra el veinte y los mesquites, festejando sus victorias Amparo Mencio y Don Víctor, el tigre conocido Roger Rubén, su familia, ustedes son mis testigos Cuidan muy bien el carril, carrereros los amigos Que bonitas las carreras, allá en mi rancho querido Donde se dan buenas bestias, cantando aquí en mi corrido Lo dijo Mayo Sustaita, bien ganado, bien perdido Y esta se va, a la cuadra el tigre, y véngase con el impostor Allá por la cuadra el tigre, llegaban los invitados Era en el carril tres cerrés, caballos de todos lados Venían a las carreritas, Mayo los había invitados Llegó cuadra la muralla, también llegó cuadro campo Los de la cuadra del león, con sus caballos jugando Mientras sonaba impostor, la raza seguía aficiando Paseando por el carril, y una cerveza en la mano Mayo es hombre muy gentil, que al lado de sus hermanos Saludo a cuadra el pensil, y a corra le saludamos Aquí les dejo el corrido, para todos mis amigos Mi nombre es Mayo Sustaita, de todos los días me despido Es en el carril tres cerres, donde me verán seguido